¡Soy a la mente la dejo bonito, señoras y señores! ¡Ahí! ¡Eh! Señoras y señores, vamos a presentar en este escenario a los perros católicos. ¡Ladrán! ¡Ah, huacatay! ¡Ah, huacatay! ¡Yo amaneció, en ese día! ¡El labio ha cantado, su voz se levantó! ¡Una mañana, un grito se levantó! ¡Oh, oh! ¡Ah, huacatay! ¡Una mañana, un grito se levantó! ¡Ah, huacatay! 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 ¡Ahora que bien se llamo! ¡Cómo se será un baraja! ¡Ahora que bien se llamo! ¡Cómo se se pamba! ¡Ah, huacatay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!